Bueno, ay papá, Donald Trump, a ver, hello Kitty, hello, Maburro, Maburro, mira el pedazo de mastodonte, sigue haciéndote gracioso conmigo que te voy a meter un misil por el trasero por dentro, ok, a eso le dijeron a Saddam Hussein y a Obama Bin Laden y no pasó nada, míralo. Come on, come on, esos están muertos, estúpidos. ¿Eh? ¿Están qué? Están muertos. Ah, pues, y nadie me dijo nada, aquí no avisan, vale, mire, con lo que a mí me gustan los velorios porque dan café y galletitas, mira Donald Trump, te voy a decir algo, yo te la des de duro conmigo, porque mis milicias y milicios de la tercera y cuarta edad van a hacer que te tragues tu banderita con esa mata de marihuana roja. Oh, come on, go fire, go fire, esa es la bandera de Canadá, stupid. Ah, la bandera, ah, tío peluca, no me insultes, vale, que ya eres mi sentimiento por adentro, vamos, vamos a hacer una cosa, mira, escúchame bien, Donald Trump, vamos, como dice Maradona, vamos a darnos un pase. No, no, listen to me, se dice hacer las paces, imbécil. Ah, bueno, sí, bueno, mira, Trump, yo te voy a ser sincero, párate, voy a hablar desde mi corazón. Ok, tú no tienes corazón, tú no tienes corazón, a mí me gusta mucho tu país, sobre todo cuando uno va por ahí, te agarra el Titanic y se va para la capital, Nueva York, sí, y ves la estatua de la virgencita esa que tiene el coro de lado, la barquilla de la mano y no se le derrite, párate, eso es lo único. Además, mira, los niños de ahí de los Estados Unidos son muy inteligentes, párate, porque hablan inglés desde que están chiquitos, qué maravilla, párate, qué bonito, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cosa? Hacemos como pinqui cerebro, dominamos el mundo y los demás países, nosotros dos solitos. Oh, listen to me, Maduro, chara, pareces un papagayo blando, el único paseo que harás será a la prisión. No, 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 no me prisiones, no me prisiones, porque a mí no me gusta que me prisionen y me prisionan. Mira, que cuando a mí me prisionan, entonces me sale caspa y se me cae el cabello y me sale caspa en la cabeza. Y usted sabe qué es feo, un calvo con caspa para... A ese cabello, a cabello también lo voy a matar. Además, mira, ni se te ocurra, mira, ni lo pienses, tirarme una bomba atónita, ¿sabes por qué? Porque no te hablo más. Mira, te dejo, Mr. Trump, lo voy a dejar porque tengo un campeonato nacional de cubiletes y tengo que entrenar. Usted sabe que tengo que alzar muchas pesas, como dicen ustedes, tengo que hacer... Listen, 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 ¿un campeonato de qué? De cubiletes. Corre, 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 que tala... You're fired, that's so funny. Ay, qué cómico eres tú, mira, me voy, y como dicen ustedes en inglés, Wi-Fi. Hello, hello.